Ante tanta violencia y agresión, Guillermo Callejas del Foro Nacional llama al gobierno a buscar sensatez ante tanta represión a las personas que se manifiestan. Si nosotros retrocedemos al 18 de abril del año 2018, pues tenemos que identificar una situación de descontento nacional que no ha sido superada. Y lo hemos visto en estos días que los estudiantes han vuelto a los reclamos de siempre y hemos observado una respuesta del gobierno que no es adecuada a las circunstancias. Nosotros desde el Foro Nacional por la Unidad creemos que el gobierno debe regresar a la sensatez, debe regresar a la humildad, darse cuenta que hay una crisis nacional y que esta debe de resolverse de otra forma. Desde hace un año dijimos, después de los sucesos del 18 de abril, que ni por decreto ni a balazo vamos a regresar a la Nicaragua de antes de esa fecha. Entonces en esta circunstancia es casi obligación del gobierno buscar una salida lo más civilizada posible a esta tragedia nacional y no seguirle rehuyendo. Con violencia no vamos a componer Nicaragua, ellos tienen que demostrar voluntad. O quieren reconstruir este país o quieren desbaratarlo, o la barbarie o la salvación. Callejas agrega que se deben de restituir los derechos. Debe de permitirse la libertad de culto, debe de dejarse de agredir y de faltarle el respeto a los sacerdotes, a la iglesia católica. Deben de liberarse los presos políticos, debe de respetarse el dolor de las madres que claman por la libertad de sus hijos. Debe de respetarse ese afán de justicia que las madres reclaman por sus hijos muertos y desaparecidos. El gobierno debe entrar en una empatía ciudadana. O sea, es un gobierno para todos, no es un gobierno que representa a un sector de la población. No debe tratar a la ciudadanía como que está en guerra. Es un gobierno que busca la tranquilidad de toda una nación. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros creemos que el gobierno debe de cambiar de actitud. Y como foro nacional le pedimos, se lo vamos a seguir pidiendo al gobierno, a la pareja presidencial, reflexión por el bien del país. Noticias 12, Darlen Tellez.